Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el trago a ti, me rito a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? ¿Alguien puede gritar? Cuando le cantó la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán En sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Grito de victoria Cuando yo danzo Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Hoy vamos a declararlo Caerán 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 Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilón caerán Con gritos de alegría ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos ¡Vamos! El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos El cojo saltará, con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará 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 Oh, 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 oh Por tus llagas yo soy sano Por tu sangre yo soy limpio, Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Oh, 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 oh De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Oh, 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 oh Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Besos Corazón Besos Besos Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti, mi sueño Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi sanador Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia, oh Dios Amamos 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 tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú Amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro más que tus manos Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Amamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Como en el cielo Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo 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 Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo que se en el cielo Ven, te siente y reina Solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Oh 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 Algo Grande Algo Digno Daremos Señor Haremos en Dios Lo Imposible Grandes Prodigios Haremos Señor Haremos En Dios Su Solo En Dios Haremos Proezas 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 En Su Nombre Algo Grande Algo Algo Digno Haremos 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 En Dios Lo Imposible Grandes Prodigios Haremos 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 Proezas 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 Todo es posible Haremos Primero En En Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas lo haré En Dios haremos Proezas, proezas Solo en Dios haremos Proezas, proezas En su nombre En su nombre ¡Vamos, grita!